El Evangelio según San Lucas, capítulo 5, los primeros 11 versículos. En esa ocasión Jesús llega acompañado de una gran multitud de personas que, dice el versículo 1 de San Lucas 5, que querían escuchar la Palabra de Dios. Qué maravilloso es saber que existen personas que tienen hambre de la Palabra de Dios, que tienen esa sed de escuchar la Palabra de Dios. Ojalá usted y yo seamos siempre hombres y mujeres que estemos atentos a la voz de Dios. Al llegar con la multitud, Jesús, allí en la playa de Genesaret, estaban unos pescadores. La Biblia dice que toda la noche ellos habían trabajado y nada pescaron. Fue una noche muy dura, fue una noche muy pesada, y también una noche en la cual ellos regresan a la playa ya de mañana, con las redes vacías, las barcas vacías, no hubo pesca. Jesús, al terminar de hablar con la multitud, se dirige al dueño de una de las barcas. Su nombre es Simón. Y dice que le rogó a Simón que le prestase la barca y metiese la barca un poquito más hacia adentro, en el agua, pues, para que Jesús pudiese hablarle a las personas que estaban ansiando escuchar la voz de Dios. Y dice la Biblia que cuando Jesús termina de hablarle a la multitud, se dirige a Simón y le dice, boga mar adentro. Escuche esto. Jesús diciéndole a un pescador de profesión que se meta otra vez con su barca y que ponga la red. Simón queda viendo a Jesús y le dice, sabes, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Pero agrega algo Simón. Él había escuchado la prédica que Jesús había dado esa mañana a esa multitud de personas. Entonces dijo, más en tu palabra echaré la red. Toda la noche hemos estado trabajando. Más en tu palabra echaré la red. Y ocurre que cuando Simón tira la red, gran cantidad de peces atrapó. La Biblia dice que eran tantos los peces que la barca se estaba hundiendo y tuvieron que llamar a los otros compañeros pescadores que estaban allí para que fuesen y enhacen su barca de peces. Esto lo conocemos como la pesca milagrosa. Al ver Simón este milagro, porque ellos en ese lago al menos, de día no se puede pescar nada, todo es de noche. Al ver Simón este milagro de la abundancia de los peces, de la pesca de peces, él sale de la barca y busca a Jesús y le dice, dice que cae de rodillas a los pies de Jesús y le pide perdón. Y le dice, apártate de mí porque no soy digno. Yo soy un hombre pecador y Jesús lo amó y Jesús lo bendijo y Jesús le dijo, levántate Simón. Hoy tu vida cambia. Ya no más serás pescador, serás llamado pescador de hombres. Simón, no tengas miedo. Yo estoy aquí porque te he amado con amor eterno y por lo tanto te he prolongado mi misericordia. Simón, es cierto que has batallado mucho. De hecho, Satanás se ha empeñado a destruir tu vida, a destruir tu hogar, a desmoronar tus proyectos, tus planes. Y estás cargando con mucho pesar tus problemas. Estás cargando muchas adversidades sobre ti. pero hoy ya no más. En este nuevo día tú vas a empezar de nuevo porque yo estoy aquí. Simón, no temas. Ya no más serás pescador. Ahora serás llamado pescador de hombres. Y desde ese día la vida de Simón cambió. Jesús puede transformar tu vida de la noche a la mañana. Mi querido amigo, mi querido hermano, no importa cuál sea tu condición, no importa cuál sea la adversidad, la circunstancia que estás viviendo en esta ocasión, en este momento. Jesús te está invitando a atreverte a dar un paso más, pero un paso de fe. Voga amar adentro, le dijo a Simón. Y echa la red. Simón con todas sus dudas, Simón con todos sus problemas, Simón con todas sus cargas de pesar que tenía, dijo maestro, toda la noche hemos estado trabajando, más en tu palabra echaré la red. No tengas miedo, Simón. Jesús quiere hablar con esa persona que tú representas ahora. Él quiere invitarte a que te atrevas a dar un paso de fe. Atrévete a entrar mar adentro. Pelea la batalla porque ya no vas a estar solo. Jesús quiere pelear contigo esa batalla. El salmista dice en el Salmo 37.5, encomienda Jehová tu camino. Confía en Él y Él hará. Esta tarde quiero invitarte a pensar, a creer en Jesús. tú ya no estarás más solo. Camina por esta vida con Jesucristo de tu lado porque todo aquel que camina con Cristo es un vencedor. Es cierto, Jesús lo dijo en San Juan 16.33, en el mundo tendréis aflicciones pero confiad, yo he vencido al mundo. El reino de los cielos lo arrebatan los valientes y usted puede ser uno de ellos. Que el Señor Jesucristo lo bendiga en gran manera. Que tenga un bendecido fin de semana. Bendiga a Dios su vida, su hogar, su familia, su empresa, su trabajo grandemente. Hoy, mañana y siempre. Gracias por visitar esta página del hermano Juan David Pérez. Compártale. Alguien estará esperando ese mensaje de esperanza y salvación. Recuerde que para el Señor Jesús no hay imposibles. No tengas miedo, Simón. Boga mar adentro.